Soy Skye, me encantan los zapatos y ponerme en cualquier agujero que encuentre, con las botellas me hacen túneles, también me gusta mucho ir al gimnasio, mamá me improviso uno, ¿lo veis? y levanto pesas, tengo mucha fuerza, me encanta, con mi hermana y mi mami bailamos. Pero Dori, ¿qué haces en el esquí de Eric que se va a enfadar? Ven, pues no entra, ¿Rana? Tampoco, uy mamá me ha visto, yo no he hecho nada. Hola amigos, ¿estáis todos aquí? Vamos, que os tengo que decir una cosa súper importante, venga va, espabilamos, tú por aquí, tú por allá, venga, 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 es súper importante. Ya estamos todos, que sepáis que yo soy la reina. Skye, nos vamos de fin de... ¿Y la maleta? ¿Dónde está? Voy, en un momento me la hago, mami. Ya está, me llevo a Dori. Rana, Dori, ¿qué hacéis jugando a ping pong y no me habéis avisado? Vamos, Rana, a tu sitio. Dori, pensaba que éramos amigas, ¿eh? Yo no he sido mamá, si estaban jugándose en mí. Van a ir de arriba si te ha gustado y no olvidéis suscribiros a mi canal, que vienen más historias.